96, 98 y... ¿Cuánto de qué? 500 500 500 quetzales Vamos a llenar la mesa y listo 500 500 Ya van para dos pasteles Ya tenemos para el pastel y para el pot 5 Ojalá si mira las de chocas Pongan así como ya estoy haciendo ya Pero tú tienes bastante dinero 500 12 4 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42 44 46 48 58 50 50 52 54 56 58 60 62 62 62 64 64 66 68 70 72 64 66 78 80 62 98 98 98 600 600 600 600 600 600 600 600 que sale 600 600 que sale 600 monedas 600 monedas 600 600 600 600 600 4 6 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 44 44 ¿Cuántos dijimos? 44 600 600 600 644 32 50 Espera, vamos a hacer la cuenta entonces 600 600 600 ¿Cuántos dijimos? 34 6 34 Más 32 50 Más 32 50 ¿Cuántos 50? Aquí hay 150 150 150 monedas 25 Son En 100 son 25 32 32 50 50 Ajá Son 37 50 Más 37.5 Son 703 Que te sale ¡Oh! ¡Muy! Ah, más estos 5 Ajá 708 Casi 100 dólares Pablito Vale la pena Baje la pena Ahorrar ¿Verdad? No se siente Realmente que a veces Eh... Cuando uno Tiene así su mochilita pues Y dicen Uno compra algo y dice Quiero ahorrar algo Y compra su alcancía Y miren ahí va Ahí va metiéndola No, sí Yo soy sincero Me da lástima A mis monedas Jajaja Como dijo Levi En esta clase de De alcancía No se dañan las monedas Están Ajá Así como las he echado Mira que las nuevecitas ¿Verdad? En la clase de las otras Sí Una paloma Una paloma Unas... 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 Entonces ya con sección Y bien dijimos Les cuento que Decíamos siempre Cuando se acerca algún cumpleaños Y... Y... Pues necesitemos de nuestros aborritos Lo vamos a... Lo vamos a... Lo vamos a destapar Y... Se... Se llegó el día Se llegó el día De... De quitarle la cabeza Igual... No la coronía Le quitaste Entonces mira pues Conseguiste una bolsita Para echar todas las diez cincuenta Ay 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 Un montón de bolsita Yo aquí he hecho unas diez cincuenta Al principio también Pero ahorita las vamos a separar Solo de... De diez en diez De diez en diez Yo... Yo puedo... Yo puedo... Estapar No nene todavía no Vamos a... A ordenarlas Porque... Con esto vamos a estar comprando Vamos a... ¿Qué hacemos? Las cambiamos Yo pienso que hay que hacer de... Paquetillo de cien en cien Y... Cambiarlo Porque hay personas que no les gusta mucho moneda Entonces... Eh... Buscar un lugar donde alguien quiera monedas Y cambiarlas Porque para... ¿Quién no va a querer esta moneda? ¿Quién? Porque esto sirve para vueltas En las tiendas ¿Sabes? Vas a una tienda y... ¡Guau! Demelas todos te van a decir Porque en una tienda Los tienderos necesitan Sencillo ¿Va? Ajá Vamos a ver Que tiendero necesita Y... Ahí vamos a empezar a cambiarlas A ver se preguntar ¿No? ¿Tiene una bolsa? ¿Tiene una bolsa nene? El Evi tiene un montón ahí Sí, mira De solo Aquí hay unas bolsitas para las... No hay Chocas... Ahí se va a tener para los... De diez en diez Qué chulo es tener monedas en manos En manos En manos No Puro Witecon 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 ¿Cómo dice que es la publicación Que sale en la tele Que se hace en el ganario? Mi mamá está contando las achocas ¿Sí que la bolsa es una vez? Sí Queríamos salir de la duda ¿Cuántas? Diez en cada bolsita ¿Cuánto? No hombre ¿Qué te pasa Lesslie? Cien en cada bolsa o doscientos Lo que le quepa a la bolsa Lo que le quepa ¿Te ayudo a contar? No Ah, sepan montones de días Me van a ayudar todos Papá Papá Yo soy copalentora monedita Ya me Yo no puedo esta cosa es mío No ¿Dónde Pablito tiene unas alcancías Que las quiere zapatos? No No la tiene llen Hasta que se llenen el No hay falta Hay que seguir echándole monedas Es mío Es mío Sí mi amor Ahí mira pues Cuando sea tu cumpleaños Vamos a destacar tu alcancías ¿Para tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? ¿El otro año? ¿Mmm? Porque el de Pablito ya pasó Les cuento que Cristel tiene una alcancía también Que le compramos Yo si rap de la llene No, pero ya te falta Le falta como así Para llenar No, menos ¿Cómo así le falta? Como una puta Y que le metí una paleta Mamá mira cuánto le falta a mi alcancía para que se llenen Ahí me da más pisto eh ¿Para llenar? ¿Para llenar? ¿Para llenar? ¿Algo gordito es? Creo que si uno le da a sus hijos ¿Verdad? Es para que ellos Coman algo Y si ellos quieren ahorrar Pues pueden ahorrar también No por eso se lo tienen que gastar todo ¿Sabes lo que les compramos? ¿Sabes lo que les compramos? Esa cancita Porque miren ahorita se van a motivar al derecho Así Wow ¿Y la mía cuánto tendrá? A veces Puede seguir echándole la mía Porque Y la de Levi es más grande El bote Más grandota Ajá que la mía Le compré un bote más grande Para que él Él Tenga ahí más pues Imaginate Levi Si a esta le copiaron 700 Ok A la tuya le van a caer como 1000 Que tal Ajá 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 Papá La 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 red vien se da buen que cambiar Tiene alas 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 Tiene a mi chula Jajajajajaja A la que el mía Me sobró 2 monedas y otra vez y te volví a repasar dos veces y dice 50 50 de chocas saben las que ya no las quieren ustedes son estas de a 10 centavos esas de a 10 nadie quiere da risa que uno compra algo le han devuelto a una tienda aquí están 50 centavos de a 10 centavos a veces cuando uno mira aquí está su huelto la misma monedita solamente lo llevan los vendedores ya ni chicle de a 10 centavos antes todavía habían de a 5 y de a 10 ay nadita ni de a 50 solo bomboncitos de a 50 de a 50 donde iba antes a la escuela le cuento a los patos que compraba chicles de a centavos con con no me acuerdo si con 5 centavos me daban 8 chicles oh ya no existe eso pero bueno amigos así que ya tenemos para celebrar el cumpleaños gracias amigos para acompañarnos y fue un gusto poderles compartir nuestras emociones porque estamos muy felices gracias a Dios miren nuestros ahorritos hoy nos van a servir el ahorro no y pues saben esto es muy bueno más que todo lo hacemos para que para incentivar a los hijos a que ellos aprendan desde chiquitos a no malgazar hacer todo el dinero pues que no les da sino que vayan aprendiendo para que cuando sean grandes pues ellos también sean buenos ahorradores así que un saludo para todos los que también están ahí llenando sus alcancías con coras en Estados Unidos que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima